No entiendo, porque sin quitarnos nada estamos como enemigos No entiendo, porque si el amor se acaba no lo presentimos Nos miente el corazón quizás, por solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto que razón habrá, para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad, el caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya